Me dicen que tengo que hacerte más, más felices Pero los días felices hace tiempo se extinguen Que les jodan, no voy a vivir de lo que hago Antes de escribir para gente que no trago Mirar como naufrago y me embriago de nuevo Y en este puto juego todos mis errores pago, eh Me llamaron vago en el cole Fueron en esas aulas donde conocí a la sole Aprender a perder para vencer la pole Para marcar a un niño no hace falta que lo violen El hoy al revés es ese ole Y con que todo va al revés me llamo así a partir de ahora Y tú en el Bora Bora a devorar Sabiendo que no hay lugar para la mujer que llora Lo bueno se demora, ¿cuánto va a durar? El arte de caminar hasta el bar sin cantimplora Y bueno no me quiero emborrachar Porque los problemas se diluyen pero no mejoran Dime en qué mares se zambulle La libertad influye si la maldad que la sustituye Tanta agresividad es el resultado De un experimento que hace años que nos destruye Nos han matado sin impedimentos Vivo apuntando lo que olvido como en memento Hay cientos como yo en este estado Llamados marginados y tachados de violentos A veces me pregunto si el dolor es una excusa Para sacar mi musa a pasear Pero está encerrada aquí en mi armario Ya no la conocen ni los compas de mi barrio Me ofrezco voluntario para cambiar la mente De gente inteligente, traumada Que yace encadenada a su propio subconsciente Y en su día ya entendió la teoría del nada Ahora vengo con el todo, con poco en la cartera Hasta moda rapera a mí me está volviendo loco Porque la movida nunca es lo que uno espera Quemo la madera para estimular tu coco Con todos los sofocos de la puta melopausia Escribiendo esto el corazón se me acelera Parece que voy puesto, se rompen las barreras Saco de la chistera toda mi agonía y náuseas Tengo profundas ganas de matarte cabezazos Y romper la gorra plana que desvirtuó tu cráneo Para aquel rapero sucedáneo Que solo habla de tías y de fumar marihuana no te engaño Es todo tan extraño en estos días Con la melancolía de observar pasar los años Y saqué este disco de esta forma tardía Porque mi poesía hoy se aparta del rebaño Vivo este desafío como un navío Armado hasta las tejas para derrumbar los buques Artistas que parecen putas y la cagan Y ellos mismos tragan la mierda que ahora escupen Sigo siendo real igual de pobre Antes que cantar mal y hartarme de comer cobre Prefiero que me llamen criminales o nobles Porque en esta vida todo el mundo acaba igual Me dicen que tengo que hacerte más, más felices Pero los días felices hace tiempo se extinguieron Mejor que no aterrices en este agujero Ni el amor verdadero me curó las cicatrices Me dicen que tengo que hacerte más, más felices Pero los días felices hace tiempo se extinguieron No voy a hacer dinero pero para ser sincero Prefiero estar oculto entre mis nieblas más grises Lamentablemente para mi economía No voy a cambiar mi manera de escribir Ni voy a fingir ser feliz Ni hacer ñoñadas de esas Variadas que escuchas en la discoteca Que te jodan Hip Hop Real Hijo de la gran puta Hip Hop Real 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 Hip Hop Real